Algunos muertos y no estoy orgulloso en el cementerio, tengo pan de socios y en el calabozo, no porque envidioso, porque ando por México haciendo negocios. Lefty prepara un junte internacional entre México y Puerto Rico, se trata de una colaboración junto a Jambi El Favo. En medio del gran momento musical que está pasando El Mexicano, este es el momento adecuado para dar el salto internacional en la música urbana y al parecer no solo será una canción, sino que serán un par de temas por lo que se alcanza a escuchar en los previews que verán a continuación. Viva México, que viva mi corrido de cabrón. Ah huevo, espérenme esos nuevos cabrones, viene duro el cotor. Que rollo, que rollo, pandilla, no, grande novio, oficial perros, andamos en Hualacara con el cabrón en Jambi. El Favo es hijo de puta, el Favo viene mucha música, estén pendientes. Para que estén pendientes cabrones. Perre México en la casa, viva México, que viva. ¡Viva México! ¡Viva México! El responsable que va a estar responsable de la película Camacero y Martín también ¿Qué rollo, qué rollo? Cuatro rabos, güey Cuatro rabos, güey